¿Están muertísimos? No, no, no. Dios, cuidado, Luminosity, ¿de qué hablas? Ahorita vamos a salir de la zona, bien tranqui, bro. Nadie nos va a julear. No, bro, ya está todo calculado este pedo. De hecho, ya ganamos. Hoy ya mi control está teniendo drift, caballos. Comparte otro ya de millonario. No. ¿Lo sacas en un stream? No. ¡Bamba! Salta. Pues vamos acá. Dos teams. Vamos. Acá hay otros dos. Pues aquí third party. Third party, third party. Oh, caíron juntos acá. Vamos aquí, vamos aquí. Hicieron hard contest. Bácalo aquí. Agarro un arma y voy, eh. Tengo una Eva 8. Pura cagada. Pado, ya te veo, te veo. Ya voy. Azul ahí. Cállate. Cállate, cállate. No, no, no. Una Valkiria en el techo. Ya todos muertos Ah chinga me ratearon Conmigo 132 en blanco Esta a 18 de vida Nada Niño se esta viniendo a la zipline Pues entonces le rateamos al otro equipo Ahí están En el background También van a agarrar la zipline de aquí La van a agarrar la van a agarrar La hacemos mierda Lo voy a dar MG Vamos a agarrar la zipline hacia su equipo 42 Dp60 en azul Esta casi roto No se No tiene a donde correr este vato No se No se No se No se Va a venir el equipo de atrás Va a venir el equipo de atrás Casi por arriba Ok Ya Ya No se Ya O Ya El 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 Yo no tengo un med, ¿qué di ya? ¿No hay crafter cerca? Aquí, pero... ¿Dónde? ¿Quieres craftear porque no llegamos? No, pues vamos a estar simple ¿No? No, no te veo No tienes que ir tú, ya nada Para morir Ya mamamos duro Mi última vez que trae el... ¿Clasteate uno que yo? No llegué Sí, sí, sí Ahí él agarra la Ziplan y viene un corto ¿Quién es la batería? Se me coge todo ¿Qué? Bien, aquí es eso El espacio está... Alcanzaron cuatro mayas título De acuerdo, de cuentas Ya hay reels, que es muy bien Tres huevo, me encontré un Phoenix Si no hubiamos sido creciendo, se hubiamos una muestra Si Ya tengo 8 gringas en Phoenix, yo estoy... Ya tengo el T, cuando quieran venir conmigo, en la cible No quiero que me encontrara, mamá No me preocuparon nada, mamá, llevo 6 Y vamos, tenemos que craftear de nuevo, ¿no? Eh, yo creo que sí, no hay una cible ahí que nos deje No No Y a T, como ves 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 No hay, neta no hay cibles de este lado del mapa ¿Cómo quedaron las series? No sé, nosotros no las jugamos hoy Nosotros jugamos hasta el 10 de noviembre Y el equipo que ganó el lobby de hoy, de la Pro League, fue TSM, quedaron en primer lugar Lo bueno que son por los Pro Players Es que así jugamos los Pro Players, chat, trolleando, ¿no sabían? ¿Cómo que no sabían, bros? ¿Están muertísimos? No, no, no Dios, cuidado, Luminosity, ¿de qué hablas? Ahorita vamos a salir de la zona, bien tranquilo Nadie nos va a julear No, bros, ya está todo calculado este pedo De hecho, ya ganamos Es que anda, Lil Carlos, es muy fácil el juego, mejor jugarlo en zona para más dificultad Así es, bros, es que le queremos dar chance a los del lobby Y si hagamos la silen, esto completo, ¿por qué empelar ahí? No, pues, pues hay que entrar, no, aquí Hay que matarlos Mira, de hecho hay cajas aquí A lo mejor tienen morado No, morado Va, pues yo ¡Oh! Ando reír ¿4 pewien Fenix? ¿Fueron a pelear, creo? a este momento ok 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 yo no los veo aquí vamos a ver voy al techo fueron a tripartear no? si no es que me refleja aquí hay disparos nadie enfrente pues tenemos uno aquí en la casa no hay nadie aquí verdad? no ya lo hicimos voy por el paquete atrás de volar ni agarre un antecientos eh allá arriba había un equipo esta hora cuidado si viene derecho agarre una R45 se las quité no no dejo una K con balas no no este equipo no tiene zona probablemente nos quiera empujar hay que verlo ese el de acá arriba esta piqueando ¿tienes dúo? creo que si lo rompí a la Horizon le podemos subir el con lift que es un dúo venga 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 me voy a poner lift hay que matarlos a la URB disto hay que no Hay una zona, eh. Sí. No, no. ¿Cómo se iba al techo? Que acá el acelerador lo dejó aquí. Igualmente no hay nadie en la casa, o si? Ni perra ahí, eh. Si no hay nadie, o si? ¡Hail! ¡Hail! Noventa y tres a la Valkyria. Mira lo teado más. Casi rota. El otro team, ¿dónde está? Cada uno está en una de estas casitas. ¿No nos podemos empujar a ese team? Tenemos un equipo aquí y otro acá. Pero nos van a grifear bien feo de enfrente, ¿no? A lo mejor si hacemos un daño muy grande, ¿sí? Rompí a la Valkyria y ella me rompió a mí. El SIL casi lo rompo. El SIL está por las escaleras de la izquierda. Tenemos que avanzar igual. ¿O podemos utilizar ulti de Valkyria? No, no. ¿Qué se te ocurre, mamba? Hay que pelear con ellos. Los dos team están peleando. Ya tengo mi OT. Va, va, hay que hacerlo, entonces. Cúbrete, cúbrete. Hay una Horizon en el techo. Se bajó, se bajó. Voy por el SIL. Anda. Casi roto el SIL. Roto, roto, roto. En el primer piso. Hay una Valkyria abajo. Tuyo. Vulteo el SIL. Mata el SIL. Está pateando. Valkyria muerta, Valkyria muerta. Valkyria muerta. 60 flash. No puedo ir. Me tapó la puerta. ¿Está abajo? What? Sí. El otro equipo está peleando. El otro equipo está peleando. Casi tiro uno del otro equipo. Aquí está la Horizon. Muerte la Horizon. Se murió, se murió. Le avanzo al otro equipo, eh. Le avanzo al otro equipo. Espérate, espérate, espérate. 61 Valkyria del otro equipo. Anda solo, anda solo. Sí, sí, estoy en el Heiran. Dale ese. Está subiendo. 45 Valkyria muerta, Valkyria muerta. Valkyria muerta. El muerto Que buena que buena Gigi chat Gigi bros Nos llevamos 325 puntitos Que rico